Con los atos no se mueca, con los atos no se mueca Cuidarte un barrio, tiene que hacerte una limpieza con ropes a la dueña Con los atos no se mueca, con los atos no se mueca Así decía el colabón, con los atos no se mueca Ahora lo dice un sonido, con los atos no se mueca Con los atos no se mueca, con los atos no se mueca No pesara, ven, lo siento profundo en un beso No pesara, ven, el sentimiento que rojo No pesara, ven, yo se lo entrego a todos ustedes No pesara, ven, y con esta canción No pesara, ven, lo vengo vacilando mi son No pesara, ven, son, son, son para el vacilo No pesara, ven, míratelo, traigo pa' caerse No pesara, ven, dámelo dulce, morena No pesara, ven, lo bailé con la puta que... Sube, anda Salsita de la rica Ahí nomás ¡Hala, Gary! ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!